FRAIRINA Freirina cuenta con aproximadamente 120 kilómetros de costa. Esta nace en Caleta Los Bronces por el lado norte y termina en Caleta Chañaral de Aceituno, al extremo sur de la región de Atacama, en el límite con la región de Coquimpo. Ubicados en distintos puntos de este vasto espacio costero, se emplazaron los puertos o caletas de embarca del Mineral, que se produjo en los diversos minerales existentes en la comuna durante el auge de la minería. Algunos registros afirman la existencia de cuatro de estos puertos. En nuestras investigaciones, solo podemos encontrar evidencia de tres de estos emplazamientos, de los que se conservan hasta hoy algunos escasos vestigios. Inmediatamente a unos 20 kilómetros al sur de Caleta Los Bronces, nos encontramos con Caleta La Peña. En este lugar existió uno de los puertos donde se embarcaba el metal fundido, en los minerales cercanos y en labrar. En la actualidad, son escasos los registros visuales, que nos permitan recrear el lugar en su época de mayor trabajo, y en el sector las ruinas existentes prácticamente no logran revelarnos ese pasado que nos queda en el misterio. Más al sur encontramos Caleta Zarco. Además de las ruinas que manifiestan la existencia de algún tipo de puerto en sus cercanías, hoy conocidas como playas del ensueño, se encuentran ruinas, escombros y escorias que indican la existencia de una planta de fundición, tal vez con las mismas características que la de labrar. Esto lo indica en el tipo de ladrillos que aún se encuentran entre los requeríos. A simple vista podemos notar que el puerto estuvo construido de una manera muy rudimentaria, cuyo relleno consistía en una mezcla de piedras y tierra, lo cual al subir la marea forma un pequeño canal que deja el puerto transformado en una pequeña isla, lo que nos permite pensar que los trabajadores de la época debieron estar atentos para salvaguardar la construcción de las altas mareas. Todo esto indica que, por razones obvias, esta construcción no resistió el paso de los años. Según testimonios orales, los lincotes de metal debían ser llevados en barcazas desde el puerto hasta el buque que esperaba la carga algunas millas mar adentro, esto producto de que el puerto carecía de la altura mínima necesaria para el atraco de embarcaciones mayores. Siguiendo con nuestro recorrido siempre al sur, llegamos a otro sector costero, conocido como Punta de Bascuñán, donde, según nuestros registros recogidos de personas del lugar, cuentan la existencia del naufragio de cinco barcos. La poca certeza en esta cantidad ha hecho que, con los años, estos barcos hundidos hayan ido aumentando en número. Algunos testigos aseguran que los barcos hundidos alcanzan la veintena. Según cuentan otros relatos, tal cantidad de hundimientos debía su origen a las malas condiciones de las mareas que atraían hacia la costa los barcos a la deriva de las batallas producidas tras la Segunda Guerra Mundial. Estos dañados por los tiros de cañón se dejaban llevar por las mareas para terminar hundidos en este sector. Finalmente, nuestro recorrido costero termina en Caleta Chañaral de Aceituno. Este lugar es reconocido hoy en día por ser uno de los más importantes atractivos turísticos que tiene la región de Atacama, de interés internacional por encontrarse en sus inmediaciones parte de la principal Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt de Chile. Esto unido a la biodiversidad del sector, hace que cada año la visiten cientos de turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, Caleta Chañaral de Aceituno también fue testigo de importantes embarcaciones de metal. El oro producido en el mineral A-18 impuso la construcción de un puerto de embarque al lado de la caleta. Este puerto nos deja todavía más en el misterio, ya que sus mínimos y roídos vestigios no indican ni entregan detalle alguno de la manera en que se realizaban allí los embarques de oro. Sin embargo, fue posible encontrar una imagen de la época que nos permita hacernos una mediana idea de esto. En definitiva, la extracción del mineral oro, cobre, cobalto, no tenía razón de ser si no hubiesen existido estos rudimentarios puertos o caletas de embarque, como los denominan algunos historiadores. El envío del material a Europa era como es hasta el día de hoy con el metal chileno. La posibilidad cierta de coronación y compensación en dinero del sacrificado esfuerzo de tantos hombres y sus familias.